Música Gia 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 Música Bien sabe Dios que lo hiciera Si de ti pudiera A vengarme bien sabido Que lo hiciera Pero Como En mi querer Tan grande Que lo pienso Me da pena Y yo no voy Tan De sangre Y yo no voy Tan grande Y yo no voy Tan grande Tan grande Tan Que lo hiciera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dispierta, dispierta hermanito mío. Gracias por ver el video. Y nos quedamos solitos. Y nos quedamos solitos. Gracias por ver el video. Gracias.